Hay que promoverla, los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos e intereses creados, con honrosas excepciones. Con esa calidad indiscutible en la organización y en la realización de las elecciones, que ha sido ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional, y a pesar de los insistentes intentos por descalificar a un órgano que es de todas y todos los mexicanos, el INE sigue desarrollando sus tareas, como está ocurriendo con la futura consulta popular. Por eso, con tu INE, contamos todas, contamos todos. Porque ustedes lo que quieren es usarlo para fines electorales, por cobardes, por ineptos, por convenencieros. México es mucho país para senadores tan serviles y que se ponga el saco a quien le quede. Algo ilógico, absurdo. Porque bien se pudo, en la pasada elección, como lo establece en efecto el artículo 35, poner una mesa con boletas y de esa manera garantizar más participación ciudadana, más legitimidad, facilitar llegar al número de ciudadanos para que la consulta tenga un efecto vinculatorio. Pero no había voluntad en el Congreso, sobre todo de la oposición.